¡Suscríbete al canal! Ya se reincorporó a los hijos de los geofotínicos, ya las más copias, pero su obra permanece. No, lo que llaman el aura es eso. Son simplemente, recuerden que vimos la emisión del control remoto, la emisión del infrarrojo. ¿Ahora es el infrarrojo? No, no, no. La emisión del infrarrojo. Con diferentes cámaras que perciban diferentes regiones o tipos de luz. Vamos a ver cosas distintas. Pero si van a ir a Universo, si ven ahí la cámara, el infrarrojo se pagan, se van a ver muy guapos en el infrarrojo. Simplemente se ven diferentes cosas. Nos vemos parcialmente como somos. Alcancemos a ver solamente esto, que por cierto es una presión más pequeña de todo lo que hay en el universo. Voy a borrar la cámara para poder hacer una representación más pequeña del espíritu de los geofotínicos. Borrarla. La luz más energética que hay, la luz que tiene más energía. La única relación que tiene con la biología, es que debido a ella somos como somos y hemos evolucionado como somos. Es la principal causante de las mutaciones en el universo. Los rayos cósmicos. Cósmicos, no cósmicos. La menos energética, tiene muy poca energía. Son las sombras de radio. Aportan muy poca energía. La radio aporta muy poca energía. Decía, acá no se diga que toda su vida estuvo buscando señales de radio de viaje. La Tierra. Las ondas de radio. En medio, con una granjita así. Es visible. Esto, es todo esto. Nada. Cósmicamente, en el universo estamos ciegos, casi. Peor que un caballo de carrera. Abajo del rojo está el intrarrojo. Luego sigue, ah, y esta es cómo se siente caliente. Entonces, ahí para cocinar, para mantener la comida caliente, entonces se han picado en los puestos de carnitas. Están las carnitas ya bien oscidas, y cómo las mantienen calientes. Con una hornella, no. Con unos copos. Usando el efecto watt, se desperdicia desde el tiempo. O depende, se puede usar para calentar, para mantener caliente las carnitas, pero no se tiene para ver. Lo importante es, el intrarrojo calienta. Y usamos otra también para calentar. Las microondas. Las mismas microondas que se usan, por ejemplo, para telecomunicaciones. Entonces, me acerco a las estaciones de radio y me van a cocinar. No, 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 no. ¿De qué tamaño son los hordos de microondas? ¿Por qué son chiquitos? ¿Por qué no pueden ser grandes? No es tan baja la energía. La energía disminuye hacia acá. Al cambio acá es... Poca. Poca energía, mucha energía. Es tan baja la energía de microondas que para que funcione para lo que se usa en la cocina, debemos concentrarnos. Igual que hacen los niños cuando se cuenta la lupa del abuelito, la usan para quemar hormigas. La concentran la luz por refracción. Ya no es la cantidad de energía de la luz por ser exigente. Ya no. Si lo agarro toda y la junto, entonces, por concentración de energía, logro modificar la materia. Por concentración de energía, logro modificar la materia. De hecho, las ondas de radio también podrían llegar a cocinar, pero serían despertivos. No es el... Como ponen dos celulares y un huevo en medio. ¡Ay, son peligrosos! A menos que te pagues la vida así, por no ser planos. Además, era una forma muy cara de suicidar. Aunque hay algún señor que va nacido, porque ya tiene cosito. O a lo mejor están en el auto vacío también. No hay que ser cosito. Como los que van en moto, casco. ¿Para qué se saca? Para proteger el cerebro. ¿No hay casco? No hay que ser cosito. La violeta. Más allá de violeta, está el ultravioleta. Ese que ven las abejas. Algunas aves. Y algunas veces... Podemos usar tecnología, producto de la ciencia y alguna de la empiria, para poder ver toda esta luz. Como en las cámaras cifras rojas. Más allá del ultravioleta, está la radiación alfa. ¿Qué es ya? Bien, la... Oye, alfa. No, ahora es un poco mal. Oye, alfa. Alfa. Beta. Gamma. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Tanto. X. El radio es bueno. La energía aumenta hacia acá. Es similar a lo que vivenciamos, por eso decimos que se comporta como ondas. ¿Qué onda? Electronométrica. A las ondas... o vibraciones del sonido. Vamos a... Una pequeña experiencia, rápidamente. ¿Han oído algo como esto? Yo creo. Una guitarra, rápidamente. Una guitarra con varias cuerdas, cada una de las cuales vibra con diferente frecuencia. la ecuación de Planck. No es válido aplicar la ecuación de Planck de manera directa a las ondas sonoras. Porque la constante de Planck nos la limita para la variación electromagnética. Pero podríamos hacer un símilito, ¿no? Hacer un modelito. ¿Qué diferencia entre cada uno de ellos? Primero, el tono. El tono es el sonido, lo que el color alaño. Sería el do, el do, el do, el siguiente do de las siete salas, sería do, re, y, fa, sol. También por eso fue que Newton metió aquí el índigo. Son siete notas las que... es arbitrario eso. Porque en Europa Central y del Norte se desarrolló una música con una escala no de siete notas, sino heptatónica, en el recolatín. Hepta es en griego para siete, en siete para acá es en griego para siete, y tónico, el tono es en el recolatín. Es como le decimos bolígrafo. La bolita, boli es latín, grado es, se viene a buscar en ese hidrocanio, no digo, debería ser hidrotérmico, o acuacánico. Serían parientes de las dos, porque yo hago acuacánico. En el cano. Ok. Entonces, la música que se desarrolla, sobre todo, en el centro sur de Europa, principalmente Italia, Francia, es la heptatónica. Pero en el centro norte de Europa se desarrolla una escala heptatónica. En el caso de los teclados modernos, no sé, posteriores al renacimiento, con el clave bien templado, el revolteando, tiene las dos escalas. Me toco un dedo. La heptatónica en las teclas blancas y la pentatónica en las teclas aceras. Bueno, sería muy bueno, ¿no? Vamos a innovar, evolucionar la música en el diseño estético del... la tecla. En las teclas negras fue el equipo de la Echory, y la... Paul McCartney. Ah, pues con este, nos dimos de... la que se va a dar que ya se fue la tercera. Dos o dos. Los dos son triángulos. No es un círculo. Bien. Entonces, quizás por eso Newton aquí le metió el íntimo para que fuera un siete más. Estábamos de las gran cucharonas, cada heptatónica. Curioso. Newton era inglés. La música es esa. Por eso suena tan padre en los índices. Por eso suena tan padre del rock. Del rock. Básica. el rock. Pero toda esa... No importa si es pentatónica o ortatónica, todas ellas son frecuencias que podemos acomodar dentro del espectro sonoro. Lo mismo podemos hacer en el caso del espectro con el espectro lumínico. Podríamos hacer un análisis cuántico de una pieza musical más fácil. Más fácilmente que si además tenemos una partícula. Bueno, sí. La partícula le decía ayer y eso. Entonces, cada tono lo puedo representar de manera gráfica. El primer violín es la viola. Bien. Bien. O, si lo quieren más movido porque esto les parece aburrido, podemos escuchar bien de manera que incluso podríamos hacer una semejanza entre las totalidades domínicas, haciendo paralismo de la fecuencia. con este mundo fiscal, lo voy a contar. Mañana, hablando de mañana, vamos a hacer un análisis de esto para pasar a ver cómo nos puede servir para entender cómo se conforma la materia. ¿Cómo podemos usar la línea para ver la molécula y cómo se puede hacer la materia? Mañana sí vamos a hacer la práctica de la de la semana cita. La pentatónica. Estamos que vamos a cambiar un poco el tipo. No vamos a hacer la reacción de complejación de los experimentos agrogramados. La idea es, digamos, obtener el espejo de absorción de un par de moléculas diferentes. relacionar el espectro de la absorción con la estructura con la estructura. Y con esto lo terminamos. vamos a hacer. Gracias. Gracias. Gracias.